bueno estamos a día 18 después del trasplante y aún no saben realmente qué es lo que pasa más o menos es una distorsión de una vena y ahora que va riñón que la tengo torsionada y al parecer evita que entra el flujo de sangre y eso hace que no pueda orinar y haya tenido que entrar en diálisis mañana por la mañana me hacen una analítica para comprobar a ver cómo tengo los niveles y luego me van a hacer un doppler con contraste para realmente cómo funciona el riñón y dependiendo de estas de estas pruebas pues me dirán una canción conmigo si me intervienen y me quitan el riñón o esperan a ver si me pueden hacer un stent para dilatar esa vena estamos a las esperas tengo un equipo preparado justamente me han dicho ellos de urología y de urología y vasculares para intervenir tanto antes pero de momento no sé la vida de la de la cicatriz todavía enseñar para que veáis en el lado izquierdo y eso es la herida hay mal alojado el riñón si las grapas aún pues de 18 días pero bueno no me molestan estos momentos no me molestan hoy he pasado un día normal lo único que no orino suficiente hemos muy poquito y es lo que me hace falta para que el riñón lo haya ya arranqué una vez pero vamos esperemos y seamos positivos para que esto continúe bien y nada mañana os informaré os contaré más cómo va pasando mi día a día y nada lo único que me queda ser fuerte y luchar muchas gracias y buenas noches y nada lo único que me queda